Bueno, estamos en primavera y ahora es el momento ideal para ir a buscar una magnífica planta que podemos secar, que podemos macerar en aceite, en alcohol, que es el hiperico o hipericum perforatum, su nombre en latín. Esta maravillosa planta tiene muchísimas propiedades y en este caso lo que vamos a hacer va a ser un aceite, un aceite que es un básico en cualquier botica natural que se precie porque tiene magníficas cualidades para muchísimas cosas. El hiperico lo podréis distinguir por sus florecitas amarillas y además, como su nombre botánico indica, perforatum quiere decir que sus hojas, las hojas de la planta, si las miramos al trasluz veremos unos pequeños agujeritos, por eso se llama perforatum, porque parece que las hojas estén perforadas. Entonces, el hiperico, cuando salgamos cojamos lo justo que necesitemos, cojamos flores o sumidades floridas, que es lo que vamos a coger, que son esta parte donde está, la parte esta donde está la hoja, digamos el ramillete superior y vamos a coger solamente alguno de distintas plantas para no esquilmar una planta en concreto y dejar la planta que siga creciendo fuerte. Después, jamás arrancaremos plantas medicinales de raíz, porque entonces ya estamos dejando la naturaleza. Esto es lo que hay que cortar del hiperico para el macerado. Las sumidades floridas o ramilletes floridos que tenemos en la parte superior de la planta. Van a ir con un trocito de tallo y algunas hojas y todo va a ir al macerado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cortar algunas de estas sumidades floridas. Bueno, solo tenemos que introducir las flores en un recipiente de cristal transparente que podamos cerrar bien cerradito y cubrirlas completamente con aceite de oliva. Que sea un aceite de oliva de calidad. Eso es muy importante. Y también es muy importante que las flores estén completamente cubiertas. Nos aseguraremos, antes de cerrar el envase, que no ha quedado ninguna parte por encima del aceite. Bueno, lo dejaremos así, bien cerradito, durante 40 días al sol. Si puede ser en una terraza, el jardín, etcétera, que le dé algunas horas de sol al día. Y si no tenemos una terraza, pues lo podemos dejar dentro de casa, al lado de una ventana donde le pueda dar el sol directo, etcétera. Cada día lo abriremos y limpiaremos la tapa, la humedad que pueda haber quedado dentro de la tapa para que no se acumule y lo removeremos. Veis que ya lleva unos cuantos días en maceración, este que os estoy enseñando ya va cogiendo el tono rojizo tan característico de este aceite. Lo removeremos y nos aseguraremos de que toda la planta queda debajo del aceite, de que no sobresale nada, porque si sobresale es cuando podemos tener problemas de desarrollo de hongos o de que se estropee. Todos los días lo abrimos, lo removemos una vez y lo volvemos a cerrar herméticamente. La única precaución que tenemos que tener con el aceite de hipérico es a la hora de aplicarlo sobre la piel, que puede crear en algunas personas fotosensibilización. Es decir, si nos da el sol sobre la piel al habernos puesto el aceite de hipérico, podría ocasionarnos manchas, algún tipo de irritación, por lo que hay que evitar la exposición solar cuando se aplica este aceite sobre la piel. Pero tiene muchísimas propiedades. Es un aceite considerado para mí, es básico en cualquier bótica natural que se precie. Y tiene excelentes propiedades contra las quemaduras, cualquier tipo de quemadura, quemadura solar u otro tipo de quemadura, notamos alivio instantáneo al aplicarlo. Además es cicatrizante, así que nos ayuda en rozaduras, incluso en heridas abiertas, porque como es microvicida, bactericida, nos ayuda a cicatrizar y a prevenir infecciones. Por otro lado, también cualquier tipo de inflamación, al ser antiinflamatorio, cualquier tipo de inflamación, por ejemplo, cuando tenemos algún problema muscular, de ligamentos, etc. se suele utilizar mucho para masajes o cuando tenemos alguna contusión. Es ideal para todo este tipo de casos, aplicado bien con un suave masaje o mezclado con algunos aceites esenciales, etc. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!